¡Vamos! 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 Y si amor llega a cierta manera, no te me da culpa. Amor no complementa, amor no en el pasado. Ven, 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 ven. Bambolero, Bambolero Porque mi vida yo no hace que el fin día así Bambolero, Bambolero Porque mi vida yo no hace que el fin día así En el bosque no te encuentro de verdad Por eso un día nos cuentas y verás Nos vimos que ayer, nos vimos ayer Nos te cuentas la bando En el bosque no te encuentro de verdad Por eso un día nos cuentas y verás Nos vimos que ayer Nos vemos que te encuentro de verdad Nos vemos que tú Nos vemos que tú Nos vemos que tú Nos vemos que tú ¡Aquí mi vida, yo la sé, mi vida, sí! ¡Aquí mi vida, yo la sé, mi vida, sí! ¡Aquí mi vida, yo la sé, mi vida, sí! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!